La Comisión Económica para América Latina y el Caribe se mostró pesimista sobre el comportamiento de la economía de Nicaragua en este año y el próximo, al proyectar una reducción del PIB de menos 5 y menos 2% respectivamente. Ante esto, el economista Néstor Avendaño ha hecho sus valoraciones en que la economía de Nicaragua podría caer un 8% en 2019 y un 2.9% en 2020 si se resolviese la crisis. Sí, me he enterado de la noticia que Cepal ha proyectado una caída de 5% este año, similar a la que dijo el FMI en mayo de este año, y otra caída de 2% en 2020. Viendo esos dos comportamientos anuales, he de decirle de acuerdo con mis estudios, con mis supuestos, con mis investigaciones, la economía de Nicaragua podría caer alrededor de un 8% en 2019 y 2.9% en 2020 siempre y cuando se inicie esa negociación política para resolver los diferendos entre los nicaragüenses. Si no se da esa muestra de poner posiciones y buscar esa salida política negociada, la caída que pronostico de 2.9% podría ser mayor. El economista afirma que la economía del país ha retrocedido 8 años. Nosotros hemos pasado por crisis tremendas, recuerde el año 78, 79, recuerde 85 a 90 cuando el país sufrió un embargo comercial y un embargo financiero en forma simultánea y ahora volvemos a caer en ese mismo tipo de crisis. Con base en mi experiencia economista, podría decirle que cuánto tiempo nos recuperaremos, no hay que fijarnos en el Producto Interno Bruto Global que tenía el país antes y ahora. Hay que ver cuál es el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses y en este sentido, hasta este año hemos retrocedido 8 años en el nivel de Producto Interno Bruto per cápita promedio anual o ingreso interno bruto promedio anual per cápita. Hasta ahora la Cepal había mantenido que la economía se iba a contraer 5% en este año, pero en la actualización de su reporte, incorporó las proyecciones para el año 2020, cuyas previsiones apuntan a un tercer año de recesión para Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.